Hola, hoy les mostraré cómo evitar ser hackeado o que descifren esta clave con un programa que se llama WPS, WPA, Tester. Les mostraré algunas imágenes de cómo se ven cuando nuestras redes son vulnerables. Tengo tres redes en mi router, una se llama Zamasu, vemos que está verde, eso significa que es vulnerable para ese tipo de programas. Tengo un marquito y un blanco que vemos que ya están más seguros. Nos vemos otra red mía, se llama Zamasu, vemos que también está seguro. Entonces hoy les enseñaré cómo configurar sus routers de OAN para que no sea vulnerable a ser atacado por esas personas que tienen ese programa y logran acceder a nuestras redes, conectar. Primero lo haremos entrar a nuestro router. Introducimos la clave. Luego que ya estamos en esta configuración, si tendrán el mismo tipo de caja de OANs, verán este tipo de configuración. Vean donde dice red doméstica. Vean donde dice ajuste de LAN. Aquí donde dice encristación de LAN. De LAN. Esta red donde dice Zamasu, que es la vulnerable. Esa es la red que el router trae de fábrica. Si su router solo tiene una sola red. Es esta que va a traer OANs, 20, 30, va a traer números. También podemos cambiarle ese nombre. Esa red que trae de fábrica el router, la desactivarán donde dice habilitar SSID. Deshabilitarán esa parte. Lo daremos para evitar que ese programa pueda acceder a nuestra red. Y conectarse a su usuario que tiene ese programa. Le daremos donde dice configuración de otros SSID. Pensaremos como yo pensé. De que es igual la configuración, de que podrán entrar totalmente contrario. Pueden crearse una red. Otra red. Cuando dice editar, donde están en su nombre. Solo va a aparecer SSID. 2, 3 y 4. Le dan a editar. Aquí no aparecerán los nombres que tengo yo. Le darán a editar. Luego que le dan a editar. Ponen su nombre de su red. Le damos. Le damos tutorial. Le damos tutorial. Siempre tienen que tener en cuenta poner esto en esta parte. WAPT para que sea más segura. La de arriba lo tiene. Pero no sé por qué razón. Ese programa accede a esa red. Entonces le damos. A. Aquí si queremos mostrar la clave. Luego le damos a guardar. Para alterar su configuración. Y guardará los cambios que ya hemos hecho. De esta sencilla manera podemos evitar. Lo que es. Ese hackeo. O esa entrada de ese usuario con ese programa. Usualmente los usuarios usan este programa. Para acceder a meta red. Y poder conectarse de una manera. Ilegal. Sin pagar dinero. Y acceden a meta red. Para conectarse. Ya luego que están conectados. Pueden entrar. A la configuración del router. Y modificarlo. Por eso. Este sencillo consejo. Le ayudará. A evitar. Que esa persona entre. Recuerden que su primera red. Será. S. S. I. D. 1. Que es la que viene de fábrica. Que le dice. Orange. 20. 30. Orange. 19. Le cambian esa red. La deshabilitan. Lo dice habilitar. Clique aquí. Y la deshabilitan. Y hacen lo que les dije. Le dan configuración de otros. Y acceden. Tengo 3 red. Y con esa tenía 4. Pero veía que eso. Era la que estaba vulnerable a ese programa. Muchas veces pasamos esa dificultad. Y no sabemos qué hacer. Un saludo a mi gente de. México. España. Y Argentina. Seguiré mandando saludos a otros países. Que siguen viendo mi video. Y mi lema de ahora es. Suscríbete. Y me suscribo a tu canal. Hasta la próxima.